buenos días con los ositos de las cunas de los bebés de sueño de fondo estamos de paseo porque me propuesto a pasear dos horas primavera y tal bueno verano también si es por la mañana prontito par de veces al día para que vean el día así en su esplendor porque está precioso mirar que el cielo que árboles y que todo así que que lo miren para que no les dé suave en la carita les pongo por la capota del carro y tampoco podemos tardarnos mucho porque en un rato viene su pediatra viene doutora desi a hacerles la revisión de niños sanos pollitos dormidos desde hace unos 10 minutos sólo puede significar una cosa una madre que se va a hacer que el ejercicio tengo mil cosas que hacer sí pero ya la salí voy a tomar mi café que no ha tomado nada, no he desayunado tomo el super coffee y me lo hago puedo desayuno algo ya he visto desde ya me he mandado a la ubicación así que va a llegar justo cuando los niños lleven una hora dormidos así que hoy sí se van a echar una sexta por la mañana y una sexta por la tarde porque se han despertado a buenas horas se han despertado a la mañana les da para bueno a las once y pico ya se estaban durmiendo la siesta se despertaron cuando venga des si comeran jugar a mi casa y les da para echar su otra siesta hasta la hora que nos acostemos que es las nueve no llegan tan cansados y ya está en mi casa y me bajo estaba lista para hacer ejercicio y Gaby se despertó durmió cuarenta y pico minutitos casi cincuenta así que bueno mientras está Rafa durmiendo y Dessy no ha llegado todavía la pediatra va a decir la veterinaria voy a doblar ropa porque tenemos toda la colada del cindé y la del otro día que puse y Gaby tiene el mando del file así que está jugando con el humedificador de la habitación que está desenchufado mientras esté tranquilo mientras doble me va mira Dessy viene con todo su ajuar de peli hola Dessy hola ya hemos hecho toda la revisión de estos niños divinos que estaban perfectos preciosos y ya está un arroz con pimiento que rico esta Isa con los bebés que se han dormido al final la siesta que esto acaba por la tarde entonces como la de la mañana fue más corta nos dio para que se echase ese tiempo por la tarde, dormir una hora, son las 6 y media van a tomar un biberón cortito y está lloviendo entonces se nos cancela el plan de la tarde para pasear, vamos a estar jugando en casa me bajo ya a preparar los biberones siempre voy a preparar los biberones que era su tope máximo para dormir de hecho me desperté y me asusté miré el reloj y dije ¿qué hora es? no he escuchado la cámara estaban los niños súper despiertos dormidos, descansando no puede ser es una putada, me da mucha pena despertarlos iba a lo mejor Nancy te tienen que preguntar el Buenos días mi bebé, buenos días príncipe, se han despertado negros, mira que día más bonito, bonito, precioso. Ya estamos en nuestro paseo mañanero de los bebés, de su mamá, yo sigo intentando que Rafa diga mamá, Rafa solo dice papá, ay mi hijo, en fin, ahí vamos, ya volviendo a casa. Hoy tengo dentista, ya me peiné, me hice el skin care y demás y cuando se echen la siesta, que es un rato antes de que me vaya, me maquillaré un poco, para ir a dentista tampoco me voy a maquillar mucho más. ¿Qué queréis que os diga? Me hace mucha ilusión porque me voy a blanquear los dientes. Bueno, voy a sacar la férula de descarga, los alineadores para, bueno, alineadores no, retenedores para que no se me mueva la ortodoncia y, bueno, la cari que me quedaba, que es pequeñita y el banqueamiento, todo hoy. Así que, bueno, me hace ilusión porque la doctora Melissa es un amor y, ay, no sé, me siento muy cómoda con ella y es eso, voy a llevarme a estos señores a casa. Les voy a preparar un desayuno y seguramente les toques esto un ratillo después de desayunar porque suelen tardar una hora o así entre que juegan, entre que comen, entre que deslimpio, pues ya es la hora. Ya salí del dentista, no grabé allí porque obviamente grabar como te quitan una caries y te toman muestras, bueno, como es la pasta esa que te ponen para las férulas de descarga y demás, no es bonito de ver, ya estoy en el coche, ya me voy a marchar a casa, me voy a pintar los labios, porque sí, porque para un día que no estoy en la ropa de deporte en casa, pues me gusta arreglar un pelín más y a lo mejor tengo que pasar por el super, ahora tengo que llamar a Javi a ver qué me dice. Vamos con el truco de ama de casa de hoy. Siempre que vengo a Madrid tengo que ir a Mercadona, no me paro en ninguna ciudad, paro en esto que se llama camino a casa, creo que es que tiene Decathlon, tiene McDonald's, tiene tal, pero tiene este Mercadona de ahí y ese Mercadona siempre está súper repuesto, vacío, maravilloso, lleno de cosas súper frescas, así que siempre me paro aquí cuando puedo. Esto ha sido mi súper compra del día, en realidad que necesitábamos las ensaladas, he visto unas frutas que no tenían hoy en la frutería cuando me pasé por la mañana con los niños, así que la he cogido, agua, porque tengo sed y poco más, me voy para casa. Quiero hacer la sesión de smash the kick de los bebés y necesito un tocado, no he encontrado nadie que me lo haga, así que he llenado una tienda de telas. A ver si me asesoran, puedo hacerlo yo. Qué buenos días de miércoles. Estoy sola con los niños, Javi se ha marchado bien pronto hoy, yo creo que a las 7 y media cuando me dijo que se iba, por lo que tengo que prepararme yo para estar con los niños solita hasta que vuelva. Y como no se han despertado todavía, me he despertado yo, son las 9 menos 20, más o menos. Voy a preparar los biberones, ya les he apagado el ruido blanco, que lo tienen bajito para dormir, pero lo sigue teniendo para dormir. Y les he puesto la luz azul para que se vayan despertando ya para dormir. Ponemos la roja para despertar la azul. Así que ahora cuando suba, o estarán despiertos, o estarán en su punto casi de despertar, para que abra la persiana y demás. Pero ya voy a preparar los biberones y ya subo con los biberones hechos. Cambio a uno primero, cambio a otro, doy el biberón a uno, doy el biberón a otro. Esa es mi rutina cuando estoy sola con ellos. A ver. Está bien. ¿De quién es ese pie tan bonito? Ahora le doy primero el biberón a este piqui. ¿Qué pasa, mi amor? Ahora te lo doy a ti también. Sí. Ahora te cambio el pañal y te doy un bibi. Ay. ¡Achú! ¡Achú! ¡Muy guapo! Me tengo que cortar las uñas a este niño. Estamos ya de paseo. He estado grabando nuestra rutina explicada a Stories porque siempre grabo como un resumen de nuestro día. Bueno, de nuestra mañana hasta que se echan la siesta. Pero es un video de, pues, un minuto para Stories bien resumido. Y hoy lo he explicado cada pasito, sobre todo cuando estoy sola con ellos. Cuscus. Cuscus de Nodaychi, lá do Brasil. Cuscus. Do Rafinha también. ¿Dónde está tu huevo? Patatita, huevo. Un omelette le hice, o sea, tortilla francesa, pero es con tapioca y un pelín de queso. Pero están devanando patatas, por eso les hago una buena ración, porque les encantan las patatitas a ver frayar. ¡Qué poca! Este es una peluquería, como podéis ver. Me pedí un bokeh para comer, porque siempre que vengo a Madrid aprovecho para pedir un globo. Porque, ay, aprovecho. Cuando voy a estar en un sitio, en una casa de alguien, no sé qué, es como... Me paso horas, pude tantas cosas. Yo eso no valoraba cuando viví en Madrid cuando me pedí un globo. Lo valoro ahora, es como... Cuánta variedad, cuántas cosas. Entonces, me pedí un bokeh, porque estoy en mi era fitness, volviendo a lo que intento hacer. Y he venido a bloquería, estoy aquí, en Amanciviri. Está por ahí, Lorraine, la jefa, que es la que me cuida el pelo desde hace años. Y os tengo que decir, no sé lo que voy a hacer hoy. No sé qué es lo que me ha hecho. Tiene ahí sus ideas. En esto es, yo solo quiero comer. Estoy en casa con el pelito renovado. Bien bonito él. Tengo unas agujetas, amigas, tengo unas agujetas. Que no puedo ni caminar con dignidad. Las piernas, ¡buah! Ahora tengo mucho curro. Porque esta mañana, antes de irme, se rompió el... ¿Cómo se llama? El perchero. Donde tengo todos mis abrigos. Así que voy a tener que cogerlos todos, colocarlos en algún sitio, hasta que compro otro perchero, para volver a colocarlos. Solo con pensarlo, se me hace el cortocircuito del cerebro. Buenos días de sábado. Agüita. Me voy a pasar mañana con mis nenos y el papá. ¿Y pagado? ¿No? ¿Pero se lo has dicho? No. No, pero me lo dijo. Como vamos a ir a comer a casa de nuestros amigos hoy, les estoy preparando a los niños. O sea, vamos a hacer barbacoa. No sé cuánto de barbacoa van a comer. Así que les estoy preparando, pues, plan B, que es lo que les gusta. Platanito en el fryer. Esto es plátano maduro. Y también les voy a llevar su fruta y tal. Creo que vamos a comprar pollo. Y el pollo sí, pero es que la carne, la terneria, a lo mejor se hace muy dura para ellos y tal. Así que les preparo, pues, algo de merienda para llevar, que sé que les gusta. Es ya cumpliendo un sábado. Estoy intentando trabajar el tema de la constancia y hacerlo, aunque sea un rato al día. Así que aquí estoy calentando un poquito. Y voy a hacer un poco full body hoy. Moverme mucho porque no quiero hacer rápido, porque me quiero duchar, me quiero arreglar. Tengo que arreglar a los niños cuando se despierten en la siesta. Y hacer cosas. Entonces tiene que ser bien rápido. De hecho, no voy a estar aquí media hora en la bici. Voy a estar unos pocos minutos, diez o así. Y ya me pongo a ello. Y ya me pongo a ello. No, 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 Gabriel, no, no, no.